Buenos Aires ha sido desde siempre uno de los principales focos de atención de todo el hemisferio sur. Su rica historia, sus postales y la calidez de los porteños atraen la atención de miles de extranjeros que deciden visitarla. Y es considerada como un paso obligatorio para los viajeros que recorren América. ¿Cómo los recibe la ciudad y sus habitantes? Lo diferente de Holanda y Buenos Aires, creo que la gente acá es más abierta, más amable. Pero en Holanda la gente no gusta mucho invitarlos para un pasado u otras cosas. Acá fui muy bueno, recibido por todos y hasta ahora está bueno. No hay la intriga que viajar en Brasil, hasta ahora no hay. La gente es muy receptiva con brasileños acá. A mí en particular me ha ido muy bien, no he tenido ningún problema con nadie. Por lo regular la gente es amable. Si pides ayuda sobre direcciones o algún punto en particular te pueden ayudar. Las personas con las que yo he tenido contacto normalmente o por lo regular sí tienen la disposición de ayudarme. Me gusta mucho sobre todo cómo te tratan. Porque no te tratan como un extranjero o algo por el estilo, sino que te tratan como uno más. Y eso de verdad a mí me agrada y me hace sentir en casa. ¿Cuáles son las razones de su estadía en Buenos Aires? ¿Qué motivaciones y qué expectativas tienen acerca de la ciudad? Mateus y Enrique cuentan cuáles son las suyas. Yo vine a Buenos Aires para estudiar, para pesquisar los estudios, para conocer Buenos Aires y aprender la lengua. Estoy aquí desde el 19 de marzo. Porque en teoría vine al partido de Argentina-Venezuela, en teoría, no en la práctica. Esa fue la excusa perfecta para mi mamá y para mi familia. Y bueno, ya consiguiendo un trabajo aquí en Buenos Aires, ya les tuve que dar la noticia de que me quedaba y esto era lo que quería. Ahora, con un trabajo, digamos que lo que busco es ya sentarme en la base universitaria. La oferta educativa es tentadora. Según datos del Ministerio de Educación, de los 23.000 estudiantes extranjeros que se encuentran en nuestro país, el 60% estudia dentro del área metropolitana. En Buenos Aires, cursan alrededor de 14.000 extranjeros, repartidos entre institutos privados y públicos. ¿Qué encuentran en el sistema educativo que los empuja a instalarse en Buenos Aires? A ver, averiguo mucho sobre las universidades públicas. Una cosa que me encanta, no solo tienes la uva para estudiar, sino que tienes la Universidad de Lanús, Universidad de Lomas, Universidad de La Plata, de La Matanza. Tienes un montón de institutos públicos aquí. Si no estudias es porque no quieres, en realidad. Buenos Aires también le ofrece al extranjero una amplia variedad de actividades culturales. La vida nocturna, los museos y los distintos tipos de espectáculos constituyen uno de los principales puntos de atracción. Me gustan a Buenos Aires los diferentes barrios. Buenos Aires es un ciudadano muy diferente. Todos los barrios están diferentes de los otros. Museos, bueno, Museo Bicentenario. Fui al Museo Nacional de Bellas Artes, al Malva, al paseo, a la visita guiada a la Casa Rosada, Recoleta. Estoy tratando de aprovechar el tiempo y las ofertas que hay en Buenos Aires. A shows de tango y también a la Bomba del Tiempo, un lugar muy famoso y muy turístico, pero estaba muy bien. Sobre la población total de Capital Federal, de casi 2.900.000 habitantes, un 13% es extranjero. ¿Cómo viven el proceso de integración a nuestra sociedad? A pesar de que no tengo todavía la nacionalidad, pero sí tengo mis papeles, me siento como un argentino más. Obviamente quizás por ahí el acento de venezolano o algo por el estilo se diferencia, pero sí me hacen sentir como en casa, como un argentino más, no un extranjero o algo por el estilo. Y eso la verdad me agrada y como dicen aquí, sumas para vivir en la Argentina. He visto que en Buenos Aires hay un montón de gente de todo el continente, mexicanos, incluso estadounidenses, algunos europeos. En Guadalajara de repente sí hay turistas, pero no grupos tan grandes. Aquí me he encontrado grupos que son ya grupos integrados de peruanos con argentinos, con venezolanos, con un uruguayo que de repente hacen el grupo de amigos. Siendo una de las capitales más importantes de Latinoamérica, Buenos Aires se erige como un faro de integración y de desarrollo para jóvenes de distintas nacionalidades, que cada vez más se incorporan a la vida social y al paisaje urbano de la capital.